bueno hoy lo que vamos a hacer es una cosa que yo uso a diario muy práctica que son precintos como los precintos de atar de plástico pero con hilo plástico que quedan exactamente igual les voy a mostrar cómo este es un hilo plástico acá hay que ver de varias medidas este es más grueso y el último es más grueso con cualquier hilo plástico entonces hacemos un lazo alcanzan a ver el lazo y sobre esta parte se hace otro lacito más chico y se pasa una dos tres veces y se cierra esto que le permite y queda un lazo pero si yo por ejemplo con un cable como éste lo quiero precintar lo pongo tiro de acá y ya está no se suelta ni nada ahora vamos a ver otro caso mejor bueno acá tenemos el otro caso tenemos el hilo este es el que es un poco más grueso lo pasamos damos una vuelta por donde vos nosotros queremos matar y acá hacemos lo mismo le damos una vueltita no sé si se ve 1 2 3 le pueden dar siempre impar y fíjese como queda totalmente agarrado ahora le vamos a mostrar otro caso más bueno vamos con el tercero es el mismo procedimiento se hace un lazo sobre el segundo lazo se hace otro lazo más chiquitito y se pasa 1 2 3 se tira se ajusta y ahora le voy a mostrar para que siga bueno este es otro caso en las cuales pueden usar el pesito tenía que encolar esta silla y como los precintos estos se hacen con un hilo de plástico no tienen límite lo puedes hacer del tamaño que vos quieras entonces para encolar dos tablas o lo que sea se hace lo mismo se hace un lazo como el que mostramos y después de acá a ver si lo puedo mirar se tira con fuerza y miren queda como una cuerda